Hola, soy Carlos Torrero. Hoy está con nosotros Ana Giu. Ana es formadora, coach y está especializada en talleres de comunicación, desarrollo personal y profesional. También se dedica a trabajar las actitudes positivas dentro de las empresas y universidades. El 18 de octubre a las 19 horas de la tarde nos va a dar un taller sobre impacto e influencia. Hola Ana, encantado de que estés con nosotros. Hola Carlos, gracias. Entonces le quería preguntar de que nos hablas de que previamente para poder hablar de una manera efectiva es necesario revisar nuestro diálogo interior. ¿A qué te refieres cuando hablas de este diálogo? Cuando hablo de diálogo interior a lo que me refiero es que es muy importante cuando tú, antes de comunicarte, qué es lo que tú te dices a ti mismo, o sea, cuáles son tus pensamientos y cómo te tratas a ti mismo. Imagínate por ejemplo, pongo un ejemplo, que tú tienes por ejemplo una reunión, tienes que hacer una presentación en una empresa y qué es lo que tú te dices antes de entrar en esa reunión. ¿Cómo te hablas a ti mismo y después de la reunión te felicitas por la reunión? ¿Eres objetivo? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Me parece muy correcto lo que me comenta, pero seguramente habrá algunas personas. Carlos, perdona, ¿me estás hablando de usted? Sí. Por favor. ¿Hay confianza? ¿Me puedes hablar de tú? Vale, gracias Ana. Claro, seguramente hay mucha gente que no tiene claro, vale, si diálogo interior, qué me digo, pero ¿cómo lo hacemos, Ana? Porque creo que el principal problema es que tenemos la teoría muy clara, pero la práctica aún cojeamos bastante en ello. Entonces, ¿cómo podemos llegar a practicar en nuestro día a día este diálogo interior y escucharnos? ¿Cómo llegar a esa práctica? Yo te pongo, por ejemplo, a título personal, lo que hago mucho es cuando andas por la calle y es como tomar conciencia de qué te vas diciendo a ti mismo. Entonces es, o sea, ¿qué mensajes te das a ti? Hay veces que entramos como en mucha negatividad y nos vamos dando mensajes negativos o ya cuando esos días que tienes cruzado y que todo te sale mal y eso, todo esto lo proyectas en los demás. Entonces de lo que se trata es de, primero, empieza por ti, trátate bien a ti mismo. Si cometes algún error es parar y decir, vale, ¿qué aprendo de este error para que me sirva para el futuro? Pero ya está. No es entrar en ese bucle de castigarte a ti mismo, que eso lo hacemos muchas veces. Nos has hablado ahora de esta proyección de cuando nos estamos en este diálogo interior negativo, ¿no? Y esta proyección que hacemos hacia lo externo puedes desarrollar un poco más. Sí, yo diría que somos como, imagínate, como estrellas cada uno de nosotros. Entonces vamos por la calle, vamos por las empresas, hay estrellas que brillan más, hay estrellas que brillan menos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de estrella eres tú y qué tipo de estrella quieres ser? Entonces hay gente que tiene muchísima energía, que transmite positividad en los demás, que la gente quiere estar con ellos, que quiere estar cerca de ti y hay gente que es al revés. Entonces esto es una cosa que lo puedes trabajar. ¿Cómo? Primero de todo contigo mismo. ¿Y cómo llegar a ello? Porque claro, nos hablas de que hay estrellas que nos dan mucha más luz. Sí que es verdad que cuando nos rodeamos de personas, hay algunas que de golpe si estamos un poco así bajos, se nos sube la energía, pero a lo mejor nos pilla otro día que estamos nosotros en un momento muy en auge, muy positivos y nos juntamos con dos o tres personas y salimos de ese café, de esa charla, de esa reunión y salimos con un tono más bajo. ¿Es posible de que una persona que a lo mejor esté acostumbrada, porque hay muchas personas que dicen, yo soy así, no tengo nada más que hacer. ¿Es posible de que esta persona pueda llegar con un trabajo interno a llegar a crecer, a tener esa luz de la cual tú hablas? Y a cambiar, ¿no? En esto. Es totalmente, yo creo que es, o sea, tú eres responsable de cómo quieres ser y cuál es tu actitud, la eliges cada día cuando te levantas por la mañana. Por ejemplo, simplemente el hecho de levantarte por la mañana y tu cuerpo, cómo está, si te sientes bien, mirar el cielo, si está nublado, decir, oye, qué bien cae nubes, si hace sol, qué bien cae sol. Es como agradecimiento, agradecer y como estar muy presente en todos los momentos de la vida. Muy bien. Lo curioso, sobre todo cuando he hecho entrevistas previas, es que hay gente que desconoce el hecho de, bueno, por la mañana me levanto, yo me tomo café, me ducho y me voy, ¿no? Para trabajar y estoy en mis cosas. Y no se toma esa pequeña pausa, esa pequeña reflexión. ¿Qué opinas de este momento de inconsciente de la inconsciencia, no? Claro, yo creo que es como la vida, o sea, cuando hablamos de felicidad, son esos pequeños momentos que tú te haces de felicidad en tu día a día. Entonces, por ejemplo, tú cuando desayunas por la mañana, pues ese café con leche que entra en tu cuerpo, ¿no? Ese desayuno que te está nutriendo tu cuerpo. Es como tomarte pequeños espacios al día y que te hacen ser feliz. Y es como ser muy consciente en cada momento donde estás y disfrutar de todo eso, pero son pequeñas cosas. Y eso es un hábito, es un ejercicio que puedes ir haciendo. Puedes disfrutar incluso cuando vas del trayecto de casa a la empresa. Pues ese pequeño rato que tienes para ti, ¿cómo lo puedo disfrutar? O si coges el, te encanta leer la prensa, pues disfrutar en ese pequeño momento, o sea, coger pequeños espacios durante el día que sean tuyos, que sean para ti, que realmente los disfrutes. Es como dentro de un día normal poner magia en ese día. Poner magia, que bien suena eso, ¿no? Sí, es como, ¿no? Es... Yo creo que la vida está en esto, en estos pequeños detalles, ¿no? En disfrutar de las pequeñas cosas. Es como ahora, ¿no, Carlos? Esta entrevista ahora, disfrutarla al máximo y saborearla. Y es como lo más importante ahora en estos momentos es esto que estamos creando los dos aquí. Mira, en su vida nos habló de esto, de la importancia de estar conectados con este presente, ¿no? Y no mejor vivir en un pasado o en un futuro que nos quite de este momento. Entonces, la importancia que le das tú, ¿no? Al estar disfrutando de lo que estás haciendo. Y además, Carlos, es que es muy curioso porque fíjate que todo lo que ha pasado ya no existe y todo lo que va a venir tampoco existe. O sea, lo único que existe y que podemos tocar es este momento, ahora mismo, el momento que estamos disfrutando los dos aquí. Genial. Entonces, es mágico. Muy bien. Y si llevamos esto a un sector más empresarial, que quieras o no, las personas están dentro de la empresa, también nos hablarás en el taller, y ahora te pregunto, de que a veces, sobre todo los líderes o personas que tengan mandos intermedios, pero que tengan personas a su cargo, ¿no? Y de que la charla que tenga con sus personas al cargo, ¿no? Que sean de una influencia positiva. ¿Cómo llegar a ello? Claro, esto, fíjate que ya no es solo mandos intermedios, sino la responsabilidad de cualquier persona de la organización, desde la secretaria hasta un mando intermedio, hasta un directivo, es cuando tú entras en la oficina, ya cómo entras. O sea, es que eso ya tiene un impacto. La persona que entra dando los buenos días con una sonrisa, ya tiene un impacto en ese ambiente. Y hay gente que a lo mejor entra y no puede decir ni buenos días, se sienta y a lo suyo. Entonces, tomar conciencia de, por eso hablamos de impacto, es, ¿qué estás haciendo cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos impactando en el ambiente que hay a nuestro alrededor? Porque además es muy fácil, ahora todo es muy fácil como hablar de la crisis, de todo lo que está pasando, de mi jefe. En las empresas, por ejemplo, la gente critica mucho, pues por ejemplo, ¿cómo me trata mi jefe? Y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo tú? O sea, la autorresponsabilidad. Claro. Sí, hablaba Merce Cunangla de venir limpios al trabajo cada día como una responsabilidad personal. Claro, ¿qué estás proyectando tú cada día? ¿Cómo te levantas? Y cuando entras en la empresa, cuando llegas a tu casa, ¿con qué energía llegas? ¿Qué es lo que transmites a los demás? Claro, claro. Voy a hacer una última pregunta, que tiene un poco también en relación al dinamismo que seguramente vamos a ver en ese taller el día 18, ¿no? Nos hablas del área de confort. Creo que las personas tendemos a, bueno, estamos aquí cómodos, ¿para qué movernos? ¿Podrías desarrollar un poco lo que es vivir desde un área de confort y dónde nos puede llevar el dar ese salto de fe hacia otra zona que a lo mejor descubramos todo lo que podemos llegar a ser? Claro. Si tú eres una persona que eliges, porque aquí estamos en elección, tú eres libre para elegir. Entonces, si tú eliges quedarte en tu área de confort, en lo que siempre te ha funcionado y te va a funcionar siempre, te quedarás allí, pero no estarás abierta a nuevas experiencias, a crecer personalmente o profesionalmente. En cambio, si te atreves a dar un paso a lo desconocido, ¿cuánto aprendizaje hay allí? Sí. Entonces, esto lo puedes hacer a nivel personal o profesional, a pequeñas cosas que te suponen incomodidad al principio, pero fíjate la ventana de posibilidades que se te abre. Muy bien, ¿no? Sí. Hablas, me ha hecho curioso, como has comenzado la respuesta a mi pregunta, el elegir, ¿no? Creo que aún, no sé si cuando tú estás dando clases, talleres, conferencias y charlas, creo que aún no todo el mundo es consciente del poder de elección personal diaria que tenemos. ¿Qué consejo, como para cerrar, darías a esas personas que creen que no tienen nada que hacer en su día a día y que se quedan con los brazos cruzados, que son más espectadores que protagonistas de su vida? Claro, esta es una pregunta que es muy buena como lanzarla al aire, pregunta de reflexión que es, ¿tú qué sensación tienes? ¿Estás llevando tú las riendas de tu vida o la vida te lleva? Entonces, no hay excusas, no me hables de crisis, no me hables de hipoteca, no me hables... A ver, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? Y si, por ejemplo, te quedara una semana de vida, ¿continuarías con la vida que llevas ahora o cambiarías algo de tu vida? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la valentía y con lo que realmente te apasiona. O sea, sigue tu instinto y síguelo, ¿no? Porque eso es lo que al final te va a hacer dueño de tu vida y te va a dar poder, porque eso te empodera. Bueno, Ana, un placer verte. Y bueno, muchos de nosotros la podemos ver en directo el día 18 de octubre. Vamos a poder disfrutar de este taller de impacto, que seguro lo será, e influencia. Y bueno, gracias por tu sonrisa, gracias por tu valentía. Y creo que acabo con una frase para cerrar esto, del poder vivir embelleciendo cada día lo cotidiano que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Gracias, Carlos.